Si tuvieras fe con un granito de postaza Si tuvieras fe con un granito de postaza ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe con un granito de postaza ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor Yo le diría Al que está triste Alégrate 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 Yo le diría Al que está triste Alégrate 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 Si tuvieras fe con un granito de postaza ¿Quién lo dice? Que eso lo dice el Señor ¿Quién lo dice? Alégrate 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 Alégrate